Vamos a dedicarles esta malagueña con la parranda de los punchas y en las voces de Jessica García, de Mari Carmen Encinosos y de Llanera Santana. ¡Gracias! 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 No lo podría resistir Me hace falta A su fuerza No te la lleves A ella ¡Gracias! ¡Gracias! Soñé que no me querías Y llorando Desperté Y despierta Te miré Volví a llorar Otra vez Y lloré De alegría De alegría De alegría De alegría De alegría El día El día Que Yo me muera Solo Solo te vi De un favor Que Que derramé De alegría 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 Gracias.